Aplausos 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 Y aunque matarte mi ilusión Y en vez de marchitarme con justo un cono En mis labios te colmo En mis labios te colmo de bendición En mis labios te colmo Y aunque tú me has dejado en el abandono Y aunque tú has muerto mi ilusión Y en vez de marchitarme con justo un cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendición Sufro la inmensa pena de tu estradillo Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro con fin que sepa que el llanto mío Y en el ánimo negra 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 ¡Gracias! ¡Agua de limonero! ¡Agua de limonero! ¡Me acarizo la cara! ¡Tienes que darme un beso! ¿Tú me quieres dejar? ¡Yo ya no quiero sufrir! ¡Aquí no me voy a mentar! ¡Y aunque me cueste morir! ¿Tú me quieres dejar? ¡Yo ya no quiero sufrir! ¡Tengo que morir a mi cara! ¡Y aunque me cueste morir! ¿Tú me quieres dejar? ¡Yo ya no quiero sufrir! ¡No me voy a mentar! ¡Y aunque me cueste morir! ¡No me voy a mentar! ¡Y aunque me cueste morir! ¡Yo quiero sufrir la puerta! ¡Qué lo que me zostan eliminando! ¡No me quedo construido los caras! ¿Qué estás visitando? ¿4.0007 to'o y a la Nate? ¡Gracias! Echando la palma, el campesino ¡Gracias! 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 El campo sale, el sol de la mañana, que al campo sale, el sol de la mañana, que al campo sale. El campo sale, adorando la fiesta de los brigales, adorando la roba de los brigales. El campo de Miete, el campo de Miete, el campo de Miete, que bonito está el campo, cuento pobreza. ¡Vamos! 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 que no la quieran, que no la quieran, que no la quieran. Y yo le he dicho, padre, y yo le he dicho, padre, y yo le he dicho, padre, si te la quiera, si te la quiera. Qué es tan bonita, qué es tan bonita, qué es tan bonita, qué es tan bonito, la juenta quita.